¿Qué tal? La mayoría no lo conoceréis porque lleva mucho tiempo viviendo fuera y hace mucho que no sale por aquí. Pero conocí a Juan en el instituto. El primer día nos sentamos los dos en la última fila y desde ese momento fuimos uña y carne. Hemos sido inseparables durante años y a pesar de que él siempre ha sido un alma libre, hemos ido a visitarle allá donde ha ido y nunca hemos perdido la conexión. Os estoy hablando de uno de mis mejores amigos de la infancia, Juan. Hace unos meses, mientras estaba en Bali trabajando como instructor de buceo, tuvo la mala suerte de tener un accidente en moto y romperse el ligamento anterior cruzado. A partir de ahí se acabó su aventura en el paraíso. Ya no pudo volver a trabajar y tuvo que volver a España a que le operaran. Con la rodilla recién operada ya no podía caminar y era muy difícil, por no decir imposible, que consiguiera un trabajo. Obviamente nosotros le queríamos ayudar. Qué mejor que cuando las cosas te van bien compartirlo con los de toda la vida. Aunque es muy amigo nuestro, todas las decisiones que tomamos con respecto a nuestra carrera son muy premeditadas y no podíamos contratar a alguien como representante que no estuviera a la altura. Como sabéis, conozco a Juan desde el instituto y desde pequeño siempre ha sido muy disciplinado, responsable y la cualidad más importante para este trabajo, capaz de trabajar a cualquier hora y en cualquier lugar. Es una persona positiva, llena de energía y sin miedo a los nuevos retos. Con las Colombian. Va, pero dale algo tío, no te quedes ahí parado. Fuera bromas, aunque no hayamos encontrado vídeos que lo demuestren, Juan es una de las personas más inteligentes que conocemos y estamos seguros de que va a estar a la altura de este trabajo. Juan, ya puedes salir. ¿Es aquí la entrevista de trabajo? Aquí es, adelante. Aquí tenemos. Hola, Juan Callejo, soy un candidato para el puesto. Sí, eso es, candidato y elegido ya. Solo veo un pequeño problema de outfit. El puesto no es para ser para el nuevo presentador de Frank y la Júmula, es para representante. En la aldea donde vivían Bali, todo el mundo me decía que era muy elegante. Mira, a ver, no es que no me gusten tus pezones, pero si te los tapas, mejor. Vale. Yo creo que necesitamos un pequeño cambio de outfit para este puesto. Sí, sí, sí. ¿No te vas a ayudarte? Si las condiciones de trabajo lo exigen, pues que va a ser yo. Miquel, ¿estás de acuerdo? Sí, tenemos que ir a buscarle un estilo un poquito más europeo, eh. Vámonos. Va, madre mía. Es que hago ahí todo. No, 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 no... Hace eso. No, 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 sí, no záorganhez. Tres un tono. ¡Suscríbete! Chicos, creo que este os va a gustar. Yo creo que ya lo tenemos, ¿no? Yo creo que ya está listo, ¿te sientes bien con esto? Nos llevamos esto y nos vamos. Vamos. Maña tiene listo su outfit, al final se ha ido con lo opuesto porque la ha gustado mucho. Ya estamos listos, tenemos un nuevo tripulante en el blog, el representante, que a partir de ahora estará con nosotros. Listo para la acerva urbana. Puede ser que vayamos a Mallorca con él, puede ser. Quiero ver comentarios apoyándolo, ¿eh? Muchos comentarios, mucho amor para el nuevo de la familia. Un poquito, un poquito está bien, ya. Y nos vemos la semana que viene. Con más acción. Estaba tímido, pero preparaos.